Pues nada, cuéntanos Javier, ¿qué proyecto nos traes esta tarde? Bueno, pues vamos a hablar hoy con José Luis Vallejo, que es uno de los fundadores de un proyecto muy novedoso que se llama Mercadeuda. Es una plataforma en la que las empresas que tengan deuda pueden ponerla a la venta y los inversores pueden comprarla. Acaba de ser lanzado oficialmente, está teniendo una buena repercusión a nivel mediático. Y bueno, coincide con que hoy es el cumpleaños de José Luis Vallejo. Aprovechemos para felicitarle y que nos cuente que es Mercadeuda. José Luis, pues muchas felicidades. Bienvenido a Gestionados 2.0. Pues muchas gracias Alejandro por la invitación y gracias por las felicitaciones también. José Luis, hoy es además el cumpleaños de mi hija. Hoy estamos aquí todos casi casi en familia. Eres la tercera persona de la que conozco que es hoy el cumpleaños. Espero que sea una buena señal. De eso no hablaremos, pero creo que somos muchos crisis por estas fechas. Pues nada, nada. Cuéntanos José Luis, ¿qué es exactamente Mercadeuda? Y háblanos un poquito de tu trayectoria para podernos poner un poco en antecedente. Bueno, Mercadeuda es una plataforma que pone en contacto a dueños de deudas comerciales que quieren venderlas, deudas comerciales o deudas financieras, y a potenciales compradores para conseguir un poco dar liquidez a un mercado que es bastante complejo, en donde hay gente que necesita liquidez, está dispuesto a vender un derecho de cobro con un descuento o con una quita, y hay gente que tiene capacidad de analizar esas deudas para saber que puede ser una buena oportunidad de inversión. Se trata de poner en contacto a estos dos colectivos. Y cuéntanos, José Luis, un poquito tu experiencia previa a lanzar Mercadeuda. Seguro que es amplia. Bueno, pues yo soy el director y el socio principal de una compañía de desarrollo software que se llama Medianes Software, que tenemos 16 años de historia. Es una empresa española con muchos ingenieros especializados en diferentes tecnologías, y hace unos 6 o 7 años algunos de los proyectos que nos pidieron clientes se convirtieron en sus propias empresas o en startups que se incubaron dentro de Medianet. Una de las que más repercusión ha tenido, que nos ha dado a conocer, ha sido Bytee.com, que fuimos cofundadores junto con el CEO actual, con Gustavo García Brusilorsky. Te digo, José Luis, que más mérito que fundar a Vivi, me parece que has logrado decir el segundo apellido de Gustavo que yo te puedo jurar que nunca lo he logrado hacer. Es decir, no he conocido a nadie que dijera el segundo apellido de Gustavo. Sobre todo de corrido. Gustavo es Gustavo García, punto. Ya decirle, a ver, repítelo por favor, porque ha sido un momento para tener presente. Bueno, pues es Gustavo García Brusilorsky y el tercer socio que consideramos fundador, que arrancamos prácticamente a la vez, es un alemán que es Gerald Eidenreich. Y bueno, pues... Esto era el más difícil todavía, ¿no? Ahí te hemos visto, ya ha sobrado, ya te hemos visto rematarla. Bueno, pues... Y como decía, a partir de esta experiencia un poco más pura de punto.com y de internet, pues han surgido bastantes proyectos donde hemos participado a veces como solamente proveedores de tecnología, otras veces como socios, otras veces como fundadores o promotores. En este caso, Mercadeuda, pues surge con tres socios, donde Medianet Software es uno de los tres. Nosotros aportamos la parte más de tecnología, lo que tiene más que ver con la plataforma de internet, la forma de conseguir un poco la comunidad, etc. Y mis otros socios, Óscar Ortega y Luis Dueñas, pues están un poco en el día a día, uno como presidente y otro como consejero delegado, son los que conocen realmente más este mercado y creo que es una combinación que, bueno, pues en mi caso es lo que intento buscar, que mi experiencia o mi empresa sea un complemento para oportunidades de negocio donde... Se te está cortando, se te está cortando un poquito. Javier, esto de la cobertura de los móviles, José Luis, es horrible, así que yo te pediría que si te estás moviendo no te me muevas demasiado que te estamos perdiendo. Pues estoy lo más quieto que puedo. Fenomenal. Y una pregunta para Javier Martín. Javier, ¿qué cabida crees que tiene en el mercado español un producto como Mercadeuda? ¿Y hasta dónde crees que puede llegar un producto así? Bueno, yo no soy experto en temas financieros, pero la verdad es que Internet siempre nos sorprende con nuevos modelos de negocio que la tecnología y las posibilidades de la creación de comunidades ofrecen. En este caso yo creo que ha sido bastante valiente por parte de los fundadores montar algo tan novedoso y que Internet podría ofrecer ese espacio para que la gente aprovechara sus oportunidades de negocio. Así que a mí me gusta el modelo y más allá de mi conocimiento financiero pues creo que puede tener un buen resultado. Oye, José Luis, ¿tenéis alguna estrategia de internacionalización en corto plazo o va a ser ya para años posteriores? Y bueno, luego la otra pregunta obligada también, perdona que te corté, es todo esto me imagino que habrá arrancado con fondos propios. No sé si luego hay en perspectiva alguna posible ronda en caso de esa estrategia de internacionalizar, ¿no? Pues un poco las dos preguntas se ponen. En principio la iniciativa arranca sin necesidades de financiación porque los tres socios podemos afrontar por lo menos una primera etapa importante del proyecto. El modelo se acaba de poner a prueba, hemos empezado oficialmente hasta una semana aunque veníamos un poco calentando motores desde hace un par de meses con un globo, con una fase de pre-registro, etc. y todavía es pronto para saber qué aceptación va a tener o qué velocidad vamos a necesitar. Yo, en caso de que tuviéramos que hacer una expansión internacional que por supuesto está en el plan pero no sabemos en qué momento, ahí es donde creo que entraría la opción de hacer alguna ampliación o bien por financiamiento de crecimiento o bien por encontrar más que socios financieros pues esos par de cosas que acudir a otros mercados. Pero en principio lo que estamos es centrados en conocer bien cómo se comporta este mercado y qué acogida tenemos entre los usuarios que de momento la verdad es que lo que podemos decir es que en los pocos días que llevamos pues ha sido espectacular tanto en interés... ¿Hay proyectos similares fuera o...? Pues nosotros conseguimos un poco el modelo de la forma más sencilla posible. Yo creo que los modelos que existen fuera intentan arrancar con cosas un poco excesivamente complejas pero en el mercado en el que nos movemos. Me refiero a Mercadeuda es una plataforma donde al final se trata de dar publicidad y de ofrecer todas las posibilidades necesarias para que se ofreta y demanda. No entra en valorar la deuda, no entra en la negociación, no entra en las herramientas de due diligence, no entra en decir que para que se ponga en contacto el comprador con el inversor tiene que hacerlo a través de un sistema de mensajería propio. O sea, lo que intentamos es que se dé la máxima visibilidad posible a las deudas y que de forma natural genere esa liquidez. Entonces en algún otro proyecto que hemos visto americano pues creo que van orientados a un público de deudas de mayor cuantía, más empresas que particulares, digamos que es un modelo diferente. Y creo que precisamente aquí lo que necesitamos es facilitar todo lo posible al vendedor de deuda que bastante tiene con intentar superar su problema de liquidez y que cualquier plataforma que le dé visibilidad pues va a ser prácticamente lo que necesite sin necesidad de mayor tratamiento. Bueno, pues José Luis, lo seguiremos de cerca. Ya sabes que el tiempo en la radio siempre nos come. El programa hoy venía muy condensado, así que muchísimas gracias por tu participación. Don José Luis Vallejo Pizarro, fundador de Mercadeuda, muchas gracias.